Diversos analistas económicos preven una caída en el precio de los principales commodities agrícolas. Eso también quedó de manifiesto en la jornada Fucrea realizada el viernes pasado en las instalaciones del LATU. Según el relevamiento realizado por la consultora Deloitte, se prevé un cambio de tendencia internacional a nivel de los distintos mercados. La economista Tamara Yandy, quien integra la consultora, indicó que los actores precios que están en niveles elevados empezarían a bajar paulatinamente a partir de los próximos meses. La especialista señaló que se concretará una reversión paulatina de factores cíclicos, como lo son el dólar barato y la liquidez extraordinaria del tiempo presente. Yandy habló sobre la situación en la economía del Uruguay y el mundo. En el marco, reiteramos, de la trigésimo primera jornada económica de Fucrea. Siempre hemos tenido en estos últimos años un debate bastante importante y dudas grandes en relación a cuánto de estructural y cuánto de cíclico tenían estos precios de los commodities tan firmes que hemos tenido en años anteriores. Bueno, de alguna forma, la hora de la verdad está por llegar en el sentido de que tenemos a un mundo que se encamina hacia tasas de interés paulatinamente más altas, hacia un dólar paulatinamente más fuerte en el mundo. Son procesos que se van a ir dando a nuestro juicio con gradualidad, pero que van a significar que se van a estar revirtiendo algunos de los factores cíclicos que posiblemente algo al menos tuvieron que ver en la suba de los commodities de estos últimos años. Si tanta liquidez en el mundo, dinero barato, tasas bajas, dólar débil, todos esos factores seguramente le pusieron algún plus a los precios financieros a nivel mundial, vamos a estar viendo cambios. Y eso puede generar, digamos, un cambio también en el precio de los commodities en el sentido de que veamos un aflojamiento más generalizado, el que ya de hecho hemos empezado a ver en algunos productos en estos últimos meses. En particular con lo que tiene que ver con nuestro país, con Uruguay, así es referente también a una desaceleración a nivel económico. Sí, Uruguay está creciendo bastante menos, estamos creciendo a tasas del orden del 3, 3,5%, que son tasas todavía buenas desde un punto de vista histórico para lo que son los estándares, digamos, de crecimiento del país en periodos largos, largos. Pero que son una dinámica bastante distinta a los ritmos del 7, 8% que supimos ver en años anteriores, hace 4, 5 años atrás. Y eso tiene que ver en buena medida con una situación de competitividad que se ha ido deteriorando, con un crecimiento, digamos, que todavía sigue impulsado por todo lo que es la demanda doméstica, el consumo. Pero donde a nivel de las exportaciones estamos viendo un enfriamiento, si las medimos en dólares siguen creciendo mucho, pero eso tiene mucho que ver con lo que ha sido la expansión de los cultivos y las exportaciones agrícolas en particular. El resto de las exportaciones de Uruguay prácticamente se ha estabilizado en niveles igual muy altos y buenos, pero de todas formas sin crecimientos adicionales prácticamente hace un año, un año y medio.